Distinguidos miembros del jurado, que nos honran con su presencia, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Milenka Piazawa Sedeño y represento con mucho orgullo a la unidad educativa John F. Kennedy. Emperatriz Santa Elena, mujer virtuosa, ejemplo de vida, una mujer de fe no desfallece nunca, no existe adversidad que no pueda vencer, ni infortunio que apague sus convicciones. Una mujer de fe es protegida por Dios, es respaldada por Dios, es victoriosa en Dios. La fe nos conserva en el sendero de lo justo y la esperanza. ¿Qué bien posee el ser humano si no es la fe que firme lo mantiene? Santa Elena eres tú, Santa Elena somos todos. Noble espíritu, de singular hermosura, humilde, sencilla, recatada y siempre con una sonrisa para el prójimo. O en Dios, el don es de Dios, quien para ella bondadosos planes tenía. Eres parte de la historia y es digno admirar cada hecho de la vida tuya. Es digno, es muy digno admirar cada hecho de la vida tuya. Hoy, querida Santa Elena, te recuerdo con todo mi corazón, bella como la aurora, virtuosa en nuestro Señor, fruto de tu esfuerzo en Jerusalén, excavando a cuenta propia en el monte Calvario. La Santa Cruz de Cristo, ante tus ojos y un milagro, pudo volver a ver el amanecer. Incansable lucha, vestida de sencillez, ejemplo para nosotros, por lo que fuiste alguna vez, en vida, muchas horas en el templo rezando. Hoy, que vives en nuestros corazones, por nosotros, que sufrimos en la tierra, estás rogando.